Hola, háblanos un poquito de las tradiciones en tu familia. Hola, yo soy Ana de Linares y yo soy cubana. Y nosotros tenemos una tradición que también es en el mundo hispano, también se usa, del quinceañero. Y yo tuve una quinceañera y también mi abuela tuvo una quinceañera. Esta es una foto de mi abuela en su quinceañera en Cuba. Y como ves, es una celebración de cuando una niña se convierte en una mujer, bien similar a la tradición del Sweet Sixteen en la cultura americana. Y aquí tenemos la foto de quinceañera mía, en la cual compré un traje de boda, una coronita, me pusieron el, ¿sabes? Me hicieron el pelo y el maquillaje y la joyería y todo. Y pasé el día entero sintiéndome como una princesa. Y fuimos, unas cuantas amigas y yo fuimos en un crucero en cual había una ceremonia donde todas las niñas bailaron con sus padres y hablaron un poquito de ellas y lo que nos gusta, nos gusta tocar música y bailar y cantar. Y ese día donde hicieron el desfilo con los padres y las hijas fue justo en el cumpleaños quince mío. Fue el julio veintisiete cuando cumplí los quince años. ¿Hace cuánto tiempo fue tu quinceañera? Hace diez años. Y este, ¿cuál es tu memoria favorita de esa noche? De esa noche yo creo que fue, bueno, fue el día entero. Era pelo a las nueve, ceremonia a las seis, cenamos, bailamos. Eso fue la parte favorita mía, cuando bailamos después de todo. Y todos teníamos el vestido ese blanco grande y nos sentíamos como princesas. Yo estaba con mis mejores amigas. Estábamos juntas. Bueno, muchas gracias por escuchar. Adiós. Adiós. Adiós.